El bloqueo de la tarjeta de solidaridad ha provocado que decenas de personas acudan diariamente a la sede de la Gobernación de Santiago. Pasé la tarjeta y no salí, que no fui beneficiada ahora en este mes. Ah, para arreglar mi tarjeta, que dice robada. Robada cuando la pasa. Y vine aquí a la Gobernación a tratar de arreglarla, a ver qué me pueden hacer. Algunos afirman estar desde muy temprano haciendo filas, muchos de ellos envejecientes. Que quiero la tarjeta. ¿Qué les pasa con la tarjeta? No, que no tengo tarjeta. Tengo las tarjetas que están bloqueadas y vinimos a ver si no resuelven. Algunos no esconden su desesperación porque con lo que le dispensa la tarjeta es lo único que tienen para la noche buena. Había un bloqueo con las tarjetas, pero dicho sea de paso, ya se lo quitaron. O sea, ya pueden empezar a usar las tarjetas a partir de mañana. Ya el bloqueo fue retirado. Desde el programa Solidaridad se garantizó que trabajan para corregir las dificultades que están presentando con las tarjetas de ayudas sociales del gobierno. En Santiago, Chino Marte, RNN.